Cuatro mil barriles se robaron ayer, es este. Antier, dos, ni respetaron el día dos. Pero miren cómo estábamos allá. Pero vamos a seguir con esto. Y lo mismo nos está pasando con el gas. Ayer hubo hasta una explosión en una toma clandestina de gas. Y hace poco unos transportistas vinieron con una lona diciendo que cuando baje el precio de la gasolina o deje el huachicol. Con todo respeto, sinvergüenzas. Imagínense. Eso es lo que se está combatiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?